Enhorabuena, justo como pensaba, eres excepcionalmente fuerte. ¿Me dejarás vivir? La condición para vivir es ser bello. ¡Aww! No obstante, ahora... Ya es demasiado tarde. Cualquier rastro de esperanza ha desaparecido. Si queréis comprobarlo con vuestros propios ojos, bajad a lo más profundo de esta guarida. ¿Tarde para qué? ¡No nos daremos por vencidos! Serena, ¿estabas aquí? Porque en el combate no te he visto. ¡Propunciote, rápido! ¡Vamos a buscar al Pokémon legendario! Los Pokémon no están ahí solo para protegernos. También tenemos que protegerlos nosotros. Usándolos a ellos para... Bueno, ya me entiendes. Para los dos somos entrenadores. Allí se ve una puerta. Sí, sí que se ve una. ¡Ve! ¡Vale! Enhorabuena. Como pensaba, eres muy fuerte, pero no bello. ¿Quieres dejar de decir eso? Este rango. Guapo no, pero con estrategia, ya te digo. Y guapo no, pero entrenando, ya te digo. Guapo no, pero... ¡Dios, a la mierda! ¡No me das prisa! Le estaba diciendo un par de más cosas en las que eres bueno, aparte de no ser guapo. ¿En serio, tía? ¿En serio?